A unos días de la inauguración del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo en la Ciudad de México, el presidente de la Federación Nacional de Este Deporte, Joaquín de la Garma, anunció que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, ya se trabaja en la construcción de una nueva pista de hielo. Esa es la idea, poner una pista móvil en alguno de estos lugares que mencioné y que ahí se hagan. La idea es hacer dos partidos. Haríamos uno el viernes en la noche y uno el domingo a mediodía para poder traer más gente y que la gente se empiece a interesar el hockey. Yo creo que el hockey se demostró en el Mundial de Sub-20. Algunos de ustedes estuvieron aquí, que sí recuerdo a varios de ustedes, estuvimos llenos cada vez que jugaba México. Entonces creo que podríamos tener algún lleno y desde luego vería yo la posibilidad que en los partidos del NHL, a lo mejor, como son partidos de pretemporada que tendríamos aquí, pues que invitaran un par de jugadores mexicanos que jugaran con ellos, lo cual sería maravilloso. Asimismo, Garma confirmó que la Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo ya se encuentra en pláticas para traer dos juegos de la Liga Nacional de Hockey, NHL por sus siglas en inglés, en ese recinto. Estamos a punto de cerrar una, bueno, ya está cerrada con el gobierno del DF, vamos a hacer una pista de hielo ahí en la Magdalena Mijuca, en la ciudad deportiva. Ahora con todo el nuevo proyecto que hay del Instituto del Deporte, Horacio de la Vega me invitó a participar y el gobierno del DF nos va a condonar el terreno y nosotros vamos a hacer la inversión de la pista. Ya estamos trabajando en el proyecto, va muy avanzado, ya están dibujando planos y esperamos nada más terminar todo el trámite de permiso y todo para iniciar la construcción. Se va a encontrar ubicada en la final de la recta del autódromo. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex. El Economista Televisión